Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mundo Albo TV, un nuevo espacio dedicado para el hincha de gimnasia y tiro, dedicado para aquellos que aman el fútbol y que viven la pasión del millonario, junto a nosotros, como cada jueves. En toda la información, desde las 21 horas, vamos a estar compartiendo con ustedes, por supuesto, todo lo que pasa en la vida del club, del Club de Salta, por supuesto. Conmigo, Mariana Frías. ¿Cómo te va, Mariana? Un gusto tenerte acá. Sí, sí, un placer, Facu. Nos ha tocado compartir muchas canchas y hoy estamos en este programa, acompañando desde este espacio a Gimnasia y Tiro, una campaña que ha empezado y que va a continuar con lo que se va a venir, que es un clásico interesante, importante, después de una semana medio turbulenta. Sí, igual pasó el partido de Defensor de Villa Ramallo, que dos sensaciones que enseguida vamos a contar. Pero vamos a compartir con ustedes imágenes de lo que nos dejó la previa del partido en el Gigante del Norte, una fecha en la que Gimnasia encontró un buen resultado y así lo vivimos junto con el público millonario. Bueno, nuevamente domingo con Gimnasia, después de unas semanas complicadas, después de partidos duros, la verdad, donde dieron mucho que hablar. Estamos nuevamente acá en la cancha en el Gigante del Norte para renovar la ilusión, si se quiere, para sacar el mal trago que tuvimos en las últimas fechas. Así que nada, vamos a preguntarle un poco a la gente cómo está, cómo siente, qué es lo que espera para hoy. Después de partidos duros, semanas duras, se habló mucho, se criticó al equipo, otra vez domingo en el Gigante con la gente, con la familia. ¿Qué se espera para el partido de hoy? ¿Qué marcas para hoy? Y la verdad que espero que, bueno, más que nada que la defensa mejore un poco, lo que es Tayura, Renzo Vera, que haya un poco más de juego, de funcionamiento en el equipo, que no se queden, que vayan para adelante. Y bueno, más que nada que ganemos, que sigamos todos por el buen camino, vayamos todos unidos, que es lo que importa, ¿no? Pero que el plantel sepa que Gimnasia, que la hinchada siempre va a estar acompañando, pasa lo que pasa. Local, visitante, donde juega, vamos a estar. Vos sabés, hermano, tanto viaje como he hecho y acá estamos. Gracias, hermanito. No, 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 no. ¿Cómo andan, hermano? Las palabritas. Este, partido complicado, la verdad, lo último. Este, se habló mucho, se criticó mucho, pero la gente está, la gente siempre está. ¿Qué se espera para el partido de hoy? Y esperamos que, bueno, que se puedan convertir los goles que a veces no se pueden hacer. Y bueno, por ahí, digamos, si se pueden aprovechar las pelotas en alta con Pau, que es un poquito más alto en el delantero. Y bueno, veamos si podemos abrir el marcador y mantenernos ahí un poquito más arriba. Pero el plantel entienda que siempre está la gente de Gimnasia, que siempre estamos apoyando y que siempre estamos para adelante. Siempre estamos, siempre estamos, Capó. ¿Un resultado para hoy? ¿Tenés más? Y esperamos que en 2-0, 2-1, tal vez. Muchas gracias, hermano. Partido complicado, la verdad, lo último. Se habló mucho, se criticó al equipo, pero bueno, estamos nuevamente acá, Domingo Albo, con la familia, con toda la gente. Domingo Albo, así lo he dicho. ¿Qué se espera para hoy, después de los trapezones que hubo? Bancar, bancar y no dejar de venir a la cancha siempre, amigo. Muchas gracias, hermano. Sí, FB, ¿qué se espera hoy? Un gran partido, la verdad. Esperamos que podamos hacer un poco de batalla y ganar el partido, obviamente. Amigo, partido complicado, la verdad. Este Gimnasia viene de dos trapezones duros, pero bueno, acá estamos de nuevo, venimos a la cancha, acá estamos. ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes esperar para hoy, el partido de hoy? La verdad es que, sinceramente, ni idea. O sea, el final está, la verdad, jugando bien. Me parece, una vez el partido complicado y por otra vez no. Y ahora, sinceramente, creo que va a empatar, la verdad. La sé sincera. Bueno, nuevamente, un Domingo Albo, con la familia, este, presentes acá, después de unos duros partidos, este, complicados, donde se criticó mucho al equipo, pero nuevamente estamos acá. ¿Qué podemos esperar del partido de hoy? Bueno, y espero que mejore el equipo, porque no estamos jugando a nada. Pero bueno, esperamos que mejore. Nosotros siempre bancamos el equipo, nunca puteamos. Eso hay que remarcar siempre, que la hinchada siempre está, que la banda, que la familia Alba siempre está, este... Así que nada, ¿te animas a tirar un resultado para hoy? Sí, no, no, bueno, no sé, ganamos 1 a 0. Como sea. Como sea, pero ganamos 1 a 0. ¿Cómo dijo más? Mirta, con medio gol vamos a ganar hoy día. Como sea. Como sea. Muchísimas gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, así pasaba todo el color de los hinchas. Qué bueno volver a ver, ¿no? Un poco los bombos, la hinchada, los trapos, la familia en las canchas. Qué extraño quedó aquella vez en donde los estadios estaban vacíos y que hasta en un momento llegaba a ser muy hasta poco decorativo en el ambiente de lo que es el fútbol en sí. Pidimos a los hinchas, agradecemos a todos los amigos que se prendieron con esto, a Genaro, a los chicos de Mundo Alvo que siempre están con todo el contenido presente. ¿Qué sensaciones quedó? Porque estaba el color, estaba todo esto que siempre decimos el cotillón del fútbol, pero faltaba lo que era en sí el fútbol, la pelota y que empiece a rodar. Y que gimnasia salga un poco de ese pozo de complicaciones que te genera siempre haber perdido, el hecho de no haber por lo menos dejado una imagen clara en los tres partidos que habían pasado, eso que gimnasia había ganado en un partido. Pero siempre quedaba esa cuestión de decir qué tiene el equipo de Demaldé y qué puede aportar el equipo de Demaldé principalmente. Sí, de todo lo que se habló en la semana, de todas las complicaciones que hubo detrás y de lo que fue una reunión también interesante. Ha sido mucho para hablar, mucho para recortar. Creo que es momento de ver el fútbol, de ver qué es lo que ha dejado gimnasia en esta producción. Sí, en esta producción, por lo menos que vamos a tener en pantalla de Esportalte y el Influencer, ahí vemos el festejo de Perillo. Pasan muchas cosas en el compacto, ahí está la primera. Es de defensor de Villa Ramallo la primera llegada. Una aparición adentro de General Ocepeda, que había sido por lo menos el jugador más interesante que había mostrado el conjunto del norte de Buenos Aires. Una llegada más para el conjunto de Ramallo, sin mucho peligro. Ahí empieza gimnasia, Mariana. Sí, mucho desborde también por derecha de Ivo Chávez, colaborativo cuando le toca hacer de volante. Muchas veces de sus funciones también ha retrasado mucho de lateral, pero creo que de volante aporta mucho al equipo y sobre todo la velocidad. Sí, la continuación constante, la recuperación. Fue muy interesante el partido, ahí vemos nuevamente otra incursión de Sanabria, dándole a esa banda izquierda, por lo menos, el dinamismo que necesita a la hora de llegar. En un primer tiempo de gimnasia que se había mostrado con muy poco, que no había tenido demasiado. Otro centro más, a las manos del arquero del conjunto de Ramallo. Se va a venir un tiro de esquina en esto. Hasta un poco raro la tarea de Buse a la hora de participar, Mariana. Sí, esta es de las más claras, justamente le pica justamente la pelota ahí en el área. Es lo que provoca las primeras sensaciones más importantes en la llegada de gimnasia. Y en esta, la equivocación de la defensa. Le ocupa por ahí un poco los huecos que quedan en la marca, sobre todo, y que hacen que un equipo que no había hecho mucho en producción pueda llegar con peligro al área. Así va gimnasia a los ponchazos prácticamente. Una de Walter Buse abriendo por el sector izquierdo. Una de llegada hasta el fondo, por lo menos del carril izquierdo de gimnasia, sin peligro. Dormish, el arquero de Ramallo, hasta ahí no había trabajado demasiado. En una salida de gimnasia, hasta complicándose por ahí el hecho de detallura, verán, no le dan mucha velocidad a la salida, a la salida fresca que busca gimnasia. Pero así llegando con el pelotazo y la apertura para Chávez. Sí, sí, justamente esta es la más clara de gimnasia. Chávez tratando de asistir a Perillo, que trata de girar, trata de hacer la gambeta. Mucha gente de defensores, justamente en la última línea. No se complicaba gimnasia poder llegar con un delantero. Bueno, convengamos que gimnasia enfrentó a un equipo que por ahí es de los que más ha sufrido este mercado de pases. Desarmado, solamente manteniendo muy pocos jugadores, ya no estaba Cervera. Hasta inclusive el mismo técnico llegaba en un dilema a decir, ¿qué puedo parar al fondo? Cepeda como estandarte, uno de los suplentes que tuvo en el torneo pasado, defensor de Ramallo, que lo había amargado a gimnasia 1 a 1 sobre el final de lo que era la fase regular. Acá una más del algo ya en el segundo tiempo, cambiando la cara. Un gimnasia muy distinto, con un esquema incluso que iba variando, sobre todo en la defensa, con algunos volantes que hacían la de lateral. Esta jugada importante también de defensores que pica la pelota termina sacando ahí afuera, de las únicas y las pocas que ha tenido la pelota. Y atento con esta, el cambio de Fresotti es buenísimo, lo de Zanabria y lo de Perillo para completar un gol. Siempre Perillo, ¿eh? Sí, muy milimétrico el pase, muy preciso entre dos defensores para que Perillo llegue a hacer lo que hace un 9, que es empujar la pelota y hacer el gol. Es increíble cómo en un gol encontrás lo que gimnasia necesita encontrar en todo el torneo. Un Fresotti que es estandarte, no hay nombre más regular que el de Fresotti en este torneo, por lo menos en las cuatro fechas que ya hemos visto. Y sobre todo en un medio campo que necesita, ¿no? Justamente mantener una base, mantener un llamado como los antiguos tapones, que es lo que hace Fresotti de recuperación y de poder conectar con una delantera que estaba bastante partida en el primer tiempo. Y Zanabria que sabía que tirándola por arriba iba a ser tarea complicada para Perillo porque los dos centrales tenían mucha altura. Decide elegir por abajo y Perillo, entrando como tiene que ser un gol a lo Perillo, sorprendiendo en un momento, termina definiendo y haciendo que Dormish solamente vea inflada la red. Y Gimnasia se pongo 1-0. Ese gol, creo que es el click del partido donde Gimnasia dice, bueno, marqué el primero y me puedo relajar. Porque después de eso fue otra cosa. Sí, encuentra sus espacios, encuentra muchas más situaciones, incluso las oportunidades de llegar al área con incluso tiros desde afuera, varias colaboraciones de Walter Busse también ahí, que tiene un buen pie justamente para poder realizar este tipo de disparos. Un Gimnasia mucho más confiado, mucho más tranquilo, que juega con los esquemas, que va variando nombres. Sí, inclusive hasta un Gimnasia que después de ese gol encontró, por lo menos en Busse, encontró un poco la tranquilidad también de Virge de gran partido, porque se recuperó a Virge y hasta teniendo ocasiones insólitas para ampliar lo que es el marcador y teniendo también a un defensor que fue tratando de incomodarlo un poco, pero sin mucho peligro y más que nada sabiendo de que Gimnasia en alguna contra lo iba a poder liquidar. Cosa que empezaba Gimnasia a mostrar a través de la pelota parada. Mira, en esta o una de las otras, Busse siempre intérprete de las pelotas paradas, Busse cuando esté bien físicamente recuperado, el problema es en la rodilla, va a volver a ser el jugador exquisito que necesita Gimnasia, que lo tuvo el torneo pasado. De buen pie que lo necesita, porque por ahí si marcan justamente un esquema con un delantero, necesitan la colaboración, sobre todo aprovechar todas las pelotas paradas, ahí está muy preciso el centro. La volada de Dormish es espectacular. Lo ha obligado justamente a salir, también otra pelota parada que es de las que vienen a aprovechar y aquí el segundo, sí, tal cual, tratan en un primer disparo de hacer una apertura del marcador, interviene la defensa, mucha en número y ya después Ivo Chávez terminaría marcando el segundo. Otra vez Fresotti, Perillo a pelear en el punto penal, gana, el rebote de Vera obviamente le va a quedar a Chávez que está habilitado, por ahí se habló tanto de este tema, habilitadísimo. Y esta de Paul es increíble, mano a mano con Dormish, adivina muy bien la intención, esta de Paul para mí era por arriba, tenía tiempo para acomodarse, para hacerlo tranquilo, el 18 que busca día a poco tratar de encontrar lo que es el gol, que le dé un poco de tranquilidad. Ahí vemos la repetición en el segundo. Ahí está la repetición, trata de conectar justamente entre varios rebotes con la defensa también y completa Ivo Chávez, bien en la marca se repite, la fórmula justamente decíamos, Perillo, colaboración en su momento de Walter Busse, Ivo Chávez, se vuelve a repetir la colaboración con un gimnasio, yo no sé si llegaba a hacerlo, si iban un 0 a 0, era complicado completarlo, pero la confianza le daba la oportunidad para que gimnasio entonces se lleve la victoria finalmente. Siempre es de esos partidos que son molestos y hasta llegan en un punto a decir el rival te juega mucho porque propone poco y se defiende bien. Esa fue la clave de Ramallo, ahí decía el punto final del árbitro, ganó gimnasio y tiro 2 a 0, insisto con esto, el resultado está, está todavía en deuda el funcionamiento y lo hablamos con los jugadores, Mariana, después del partido y lo tenemos a quién. Lo hablamos con Juan Manuel Perillo, con quien va a ser un referente en gimnasio y tiro, autor de uno de los goles y que además nos comentaba justamente lo que han sido las sensaciones tras este partido y el regreso de gimnasio y tiro a la victoria. Lo escuchamos a él. Como de puta. Importante volver a sumar, volver a ganar, más que nada en la previa un partido tan importante como el que se viene que es contra Central Norte. Sí, más allá de lo que viene, es importante volver a ganar, tuvimos dos partidos que perdimos, el primero acá, no lo merecíamos perder, pero el fútbol de resultado y ya el otro que fuimos de visitante no habíamos hecho un gran partido, así que nada, sirvió para reivindicarse con la gente, para que la gente vuelva a tener una semana linda y a la espera de un hermoso partido como es el clásico. ¿Qué hablaron en el entretiempo ustedes? Me imagino que por ahí el partido parecía muy, muy trabado, el rival se había cerrado bien, a ustedes les contaba encontrar espacios, ¿qué pudieron conversar? Sí, más que nada tratamos de cambiar la manera de presionar ya al final del primer tiempo, ya en un principio los dejábamos salir tranquilos, que lancen, ya al final cambiamos la manera de presionar, ya era para que lancen incómodos y esas cosas para recuperar más rápido, y nada, eso fue creo que el detonante de poder cambiar el pensamiento en el partido. El técnico ensaya otro esquema, también piensa por ahí en variantes, en gimnasia todavía no está sentada una idea pura y exclusiva de tácticos, ¿no? Yo creo que los trabaja según el partido o los rivales, él tiene una manera de trabajar cada partido con un sistema, con lo conveniente por donde podemos lastimar, esta vez lo dijo que íbamos a lastimar por el lado de Nacho y Mambrú, y así fue, o sea, el partido se dio así, así que nada, cada partido se trabaja según los esquemas de los rivales, es una semana donde se estudian mucho los rivales, la verdad que de eso también depende cómo funcionemos nosotros. Se va agrandando tu comunión con la gente, sentís que cada vez el hincha de gimnasia empieza a llevar más adentro el nombre de Juan Manuel Perillo. Ah, no, normal, yo creo que uno entrega dentro de la cancha como jugador lo que ellos quisieran estar jugando y metiendo y corriendo, y uno hace lo mismo que harían ellos dentro de la cancha o todos ustedes. Hoy me toca a mí estar adentro y defender los colores y nada, uno lo hace tratando de que la gente se sienta orgulloso de uno por defenderle su club, su camiseta, sus colores y nada, ellos devuelven el cariño y yo estoy muy agradecido. ¿Un mensaje para la gente de gimnasia ante el partido con Central? Confíe, confíe en nosotros, que cada partido siempre dejamos todos que de eso se trata, de competir siempre al 100% y dejar la gimnasia lo más arriba posible. Gracias, Juan. Bueno, de nada. Bueno, ahí Juan Perillo, al final, confíen, es la palabra que remarca él. Yo creo que todos los jugadores, Mariana en un punto, hacen el hecho de decir, es un partido más, pero vale mucho, yo creo más por la recuperación y por la confianza que puede llegar a tener gimnasia, después de ganar o no un clásico. Un partido tan importante como este, ¿eh? Sí, incluso se lo ha notado en su voz, la tranquilidad, la paz ha regresado después de volver otra vez a la victoria, era importante, dos derrotas, por más que sea un torneo largo, complica bastante. Vamos a escuchar a quién sí estuvo en el ojo de la tormenta en la semana y sí se habló mucho de eso y estamos hablando del técnico de gimnasia. La tranquilidad, sería la tranquilidad para el verde mal, le escuchamos a él. Sí, sí, un partido importante para nosotros, la verdad que contento por la victoria, así que a seguir construyendo. Sentís que se habló mucho esta semana, sentiste algún tipo de energía negativa, a contraria de todo lo que se declaró, de que por ahí quizás vos también quisiste demostrar que no era tan así, que se maximizó las cosas que pasaban en gimnasia. Bueno, fue una semana difícil, donde hablaron muchas cosas que ya las sabemos que son del periodismo, a veces que hacen un daño innecesario, porque mucha gente, la mayoría de los técnicos trabajamos de manera muy honesta, y los chicos también, los jugadores, así que agradecerles el apoyo incondicional de los dirigentes, de los jugadores, que hoy tuvieron una entrega impresionante y salieron a la cancha, y dieron la cara, y jugaron un partido realmente muy bueno. Así que agradecerles a ambas partes, que recibí el apoyo de ellos toda la semana. La verdad que contento con la victoria, creo que fuimos justo merecedores. Como así, el fin de semana pasaba, hemos jugado mal y nosotros lo reconocimos. Hoy realmente jugamos bien, el equipo dio muestra de carácter. Así que, contentos y a seguir. Deber, lo más, lo que rescatás de este partido, creo que lo más importante hoy era ganar, después todo se puede ir mejorando, pero ¿qué es lo que más te gustó y por ahí lo que hay que mejorar pensando en lo que se viene? Bueno, cosas por mejorar siempre hay. Lo mismo que digo siempre, no somos ni los mejores ni los peores. No somos ni los mejores cuando ganamos, ni los poderes cuando perdemos. Entonces, siempre hay cosas que mejorar. Hoy, la verdad que era importante sumar, sumar los tres puntos. El equipo lo hizo con una gran autoridad. Así que, ahora seguir construyendo. Tenemos una base donde estamos sustentándonos de la entrega, de la actitud de los jugadores, que realmente fue muy bueno hoy. Así que, muy contento con ello. Ahí estaba la palabra de Everde Valdés, justamente gimnasio y tiro después de una victoria. Importante porque marcaba un precedente después de lo que había sido una semana bastante complicada. Él habló, se animó a hablar de esta semana y decía justamente de que los rumores entre pasillos son los que llevan por ahí un poco de complicaciones. Después, no hubo más al respecto, se refirió directamente al partido y lo que será ya la recuperación de algunos jugadores. Siempre lo llevó con mucha tranquilidad de Maldé, en este concepto de llevar paz. Era una semana que fue, créanme, realmente tormentosa para gimnasio. Porque perdías de una manera estrepitosa con Douglas de Pergamino. Después de eso, cuestionado el técnico, que ya venía al límite con eso, salir a respaldarlo constantemente, también había sido un problema para gimnasio. Pero bueno, hay muchas cosas para decir. Hay un Federala que va a seguir, hay un Federala que empieza a tomar mucho color. Y para eso con nosotros están las chicas del panel, por supuesto. Un staff impresionante. Bienvenidas, Nati Soto, Fernanda Tejeda, justamente, en este staff de Mundo Albo. Bien, buenas tardes, buenas noches, chicos, ¿cómo están? Saludos para ustedes, para toda la audiencia. Vamos a repasar cómo queda esta tabla de posiciones después de haberse jugado la cuarta fecha de este Federala. Y cuáles van a ser los próximos partidos también que va a tener gimnasia y tiro, en este caso, disputando la quinta fecha de este Federala. El próximo partido, Central Norte. Central Norte, nada más y nada menos. Un rival que ya es conocido para gimnasia y tiro, que viene de los últimos tres partidos de haberse enfrentado mutuamente. Dos victorias a favor de gimnasia y tiro y un empate en el torneo de verano, no disputado, bueno, el tan esperado partido definitorio por ese cuadrangular de verano que se jugó a principios del mes de marzo. Así que, bueno, vamos a repasar cómo queda esta tabla de posiciones después de haberse jugado la cuarta fecha. Perfecto. Domingo, 16.30 horas y la tabla de posiciones de esta manera. Bien, puntero, ahí solito, Racing de Córdoba, con 10 unidades. Sarmiento de Resistencia, también, que se mete ahí en la pelea por la punta, con 10 unidades. Douglas High, con 9. Crucero de Misiones, con 9. También San Martín de Formosa, que sorprende, no hasta qué sorpresa, el equipo formoseño, con 7 puntos. Gimnasia y tiro, después de su victoria, está en la sexta posición con 6 unidades. Boco Unidos de Corrientes, con 5. Y Central Norte, también con 5 unidades. Los 8 primeros puestos de esta zona B del Federal A, de este año 2022. La fecha número 5 se va a empezar a disputar el próximo domingo 24 de abril, con el partido, bueno, el que todos estamos esperando, ¿no? 16.30, entre Central Norte y Gimnasia y tiro en el Estadio Padre Ernesto Marti Arena. El más destacado, sin dudas, es ese. No le busquen otra vuelta. Seguramente la gente de Córdoba va a estar pendiente con lo que pasa con Racing, que viene de una carrera un poco demoledora, que viene embaladísimo en este torneo. Y también, bueno, aparece el conjunto de Sarmiento y de Resistencia, que siempre es candidato por el armado, por el presupuesto, por todo lo que genera. Pero está Gimnasia también. Está Gimnasia ahí, está ya en zona de clasificación, que es la tranquilidad. Ha regresado, ha regresado, porque después de lo que ha sido la derrota, se ha complicado mucho, ha vuelto a bajar una tabla muy voluble, ¿no? Que tiene idas y vueltas por lo largo que es, justamente. En algún punto, en algún momento de todo este tiempo en la vida de Gimnasia y tiro, me tocó hablar con un técnico que me decía, siempre a la fecha 10 es 6 click. Porque ahora sumás 3 puntos y estás arriba. Gimnasia le pasa. Venía de perder, ganó con defensor de Villa Ramallo, termina sumando 3 puntos y se pone nuevamente en el lote, y en otra posición que no es la sexta, que es hasta la que te da un poco de tranquilidad. Perdés, volvés abajo. O sea, empieza a ser un torneo hasta volátil en un punto, porque las posiciones van modificándose, van mutando demasiado todo. Y encontramos un torneo que es muy competitivo. ¿Por cómo se pensó? ¿Por cómo se armó? Porque tiene un solo descenso, porque va a tener dos descensos. Un solo ascenso. Y nadie quiere perderse exactamente de esto que se llama tratar de hacer un torneo muy decente y con mucha tranquilidad. El próximo partido, lo decía recién Fernanda Tejeda, el partido con Central Norte, 16.30 horas. El más destacado de la fecha, me parece. Sí, sí. Fabricio Llobet va a ser el árbitro del partido. Un árbitro que lo ha dirigido en alguna ocasión a Gimnasia. No le dio tan bien al Albo, pero que sin dudas el domingo. Solamente con público de Central Norte, el público Albo no va a poder acompañar al millonario en el Marte Arena. Pero seguramente estarán todas las agrupaciones, todas las familias, todos los amigos que se van a reunir para ver este partido que es totalmente de alto voltaje y que puede servir para que Gimnasia por lo menos levante mucho más lo que es el momento futbolístico. Así es. Va a ser un partido interesante. Se va a jugar en el Marte Arena. Esto hay que también tenerlo en cuenta. Un horario que tiene muchas expectativas. Vamos a tener que también conocer de a poco cómo se viene preparando al interior justamente el plantel y para eso vamos a escuchar la palabra de otro referente, en este caso el capitán de Gimnasia y Tiro. Estamos hablando de Ivo Chávez, quien también ha convertido el gol en el partido y que va a ser vital y va a ser importante. Uno que se viene repitiendo en la fórmula de este Gimnasia y Tiro contra Central. Ivo Chávez con nosotros, con Mundo Albo TV, por supuesto. Lo escuchamos de la siguiente manera. Bueno, Ivo, una semana previa al Clásico. Me imagino que muchas emociones. Sí, son lindas estas semanas. Por ahí uno se va haciendo más grande y las disfruta más. Por ahí de chico, con inexperiencia, por ahí son tensionantes, estresantes. Creo que más viniendo de un triunfo, por ahí se puede trabajar con más tranquilidad y va a ser un lindo partido. Va a ser un lindo partido. Los últimos duelos con ellos han sido muy atractivos desde lo que se vivió, desde todo lo que se generó. Así que, nada, contento y trabajando. Trabajando, obviamente, que es un partido dificilísimo. Por ahí lo único lamentable es que no puedo hacer con las dos parcialidades. Hubiese estado muy lindo para nosotros, sobre todo, tener a nuestra gente. Más después del último Clásico y lo que se vivió con ambas hinchadas. Pero bueno, lo importante será lo que pasa dentro de la cancha. Ese tipo de partidos, en este caso solamente público local, ¿se lo vive diferente? ¿Se siente una presión diferente también? No, al contrario. Siempre es lindo tener a tu gente. Pero también es lindo ir de visitante en esa condición. Por ahí en la cancha que juegan ellos, con toda su gente, desde eso que es desfavorable en principio, uno saca fortaleza y motivación de ganar bajo esas condiciones. Creo que, bueno, eso le sucede a cualquier jugador. Entonces, también es lindo. Pero bueno, insisto en que es una lástima que lleguemos al punto en el que no podemos vivir un espectáculo. Como él se vivió con total tranquilidad hace no mucho tiempo, con 17, 18 mil personas y fue espectacular. Una lástima. Pero bueno, como dije recién, hay que centrarse en lo que va a pasar en el Verde Césped. Bueno, por ahí estos tipos de partidos son muy emocionales o temperamentales. ¿Cómo te imaginas el partido, justamente? Sí, así siempre son. Se juega con mucho nervio, con mucha fricción. Son partidos donde lo que impera es el ganar, el resultado. No recuerdo muchos clásicos vistosos de acá en Saltar. La verdad que se haya jugado bien muy pocas veces. Entonces, hay que estar de lo actitudinal, de lo emocional muy fuerte. Y después, lógicamente, que para ganar algo de fútbol tenés que hacer. No se gana sin patear al arco. Pero nosotros, de todos modos, vamos a proponer jugar en la línea que tenemos, la que está muy marcada en Ever. Tratar de tener un poco más de juego que el partido anterior. Y bueno, después del otro ámbito, estar fuertes. Estar fuertes, porque yo soy un equipo fuerte, soy un equipo alto. Soy un equipo de mucha segunda jugada. Marcar bien a sus individualidades. Pero bueno, llegamos parejos. Creo que obviamente no hay un candidato. Llegamos en igualdad de condiciones. Así que, hermoso, hermoso partido. Justamente, para empezar a levantar cabezas, si se puede decir, justamente en lo futbolístico, teniendo en cuenta que por ahí la idea de juego es esa. Sí, sí, sí. Igual, a ver, los clásicos, como te digo recién, querés ganar. Incluso lo firmo ya. Ganar jugando mal, te lo firmo ya. Ah, sí, lo que tiene por ahí es que el que gane va a salir mejor parado y va a quedar mejor parado para lo que viene. Y perder los clásicos siempre es un mazazo, de alguna manera. Nosotros, bueno, tuvimos una semana turbulenta la pasada. Demostramos temple, demostramos personalidad, ganando bien de local. Ellos vienen regulares. No han perdido. Entonces, tenemos que estar firmes. Tenemos que estar firmes. Confiamos mucho en nosotros. Creo que no hemos mostrado ni un 30% de lo que puede ser el equipo. Entonces, tenemos mucho por dar, mucho por explotar. Y es el partido para que suceda. Ojalá de lo futbolístico y si no, será de lo actitudinal. Pero bueno, mucha confianza en nosotros. Gracias. A ustedes. Personalidad, por sobre todo, y siempre Ivo dejando algunas cuestiones, a marcar de lo que tiene que ser gimnasia. Nati, yo en esto quiero ir con vos un segundo. ¿Qué te quedó de la nota? Porque esta mañana estuviste hablando con él y seguramente algo más se puede rescatar, por lo menos de lo que ha trabajado gimnasia en doble turno hoy, en un trabajo bastante intenso, en lo que puede generar el millonario, ¿no, Natalia? Sí, justamente, Facu, lo que decía Ivo Chávez, es un partido más que nada emocional. Y lo decía sobre el final, ¿no? Si tendría que firmar, jugar mal y ganarlo, lo va a hacer. Yo creo que, como lo decía y lo rescataba, el hecho de que sea un clásico, venir de una semana, como decía, complicada, haber llegado a jugar con defensores. Y quizás, como decían ustedes al principio, el tema de no jugar bien, pero ganarlo, yo creo que es lo que transmite este capitán, de que la actitud es importante y así lo van a vivir, ¿no? Un clásico donde cada vez se llevan más emociones, teniendo en cuenta que lo que fue la semifinal, lo que fue pasar a la final justamente ganándole a Central Norte, yo creo que desde ahí marca un hincapié en el hecho de que cada vez es más emocional, como decía, este tipo de partidos. Hay una actualidad que es ineludible esquivar en gimnasia y tiro. Más allá de Central se vendrá una seguidilla de partidos, que es muy interesante y que se viene ahora en el Feralá. También es importante repasar con ustedes, obviamente en sus pantallas van a tener todo lo que se le viene al millonario y lo que va a tener. Esta es la fecha que vamos a tener este fin de semana. Dugla a las parejas, gimnasia de Concepción del Uruguay con Juventud de Gualeguaychú, San Martín de Formosa con Unión de Sunchales, Defensores de Villa Ramallo va a jugar con Atlético Paraná, Esportivo Belgrano lo hará con Juventud Antoniana, el otro salteño va a jugar con Esportivo, Sarmiento jugará con Crucero, un duelo de equipos que están prendidísimos arriba y Racing va con otro de los equipos que de a poco empieza a levantar cabeza como es poco unido de corriente. El plato fuerte de la fecha es Central Norte con gimnasia y tiro, va a quedar libre el Depro en esta parte de lo que es este torneo, fecha 5. Y vamos a tocar por último lo que es la actualidad de gimnasia, porque gimnasia se empieza a preparar. Natalia, me imagino que va pasando en el seno de la vida del millonario muchas cosas. ¿Qué pasa con González Bordón? Es muy importante. Ha quedado con una lesión, ha quedado con preguntas de saber cómo va a formar el equipo. ¿Cómo ha hecho el entrenamiento hoy, Nati? ¿Qué equipo puede jugar, inclusive? Sí, como decía uno de los lesionados o que salió por lo menos con una molestia luego del partido con defensores de Villa Ramallo, fue justamente Alfredo González Bordón, que al principio de la semana había traficado, diferenciado, teniendo en cuenta la lesión que tenía, al igual que Walter Buse, que como decía Facu, no se había recuperado el 100% de la lesión, sin embargo había estado frente a defensores. En este caso también, fue una semana donde trabajó en Limache, en dos días, lo hizo también en el Gigante del Norte, hoy pensando en lo que va a ser el partido contra Central Norte, como decía, en la parte de la futbolística, netamente lo que podemos ver justamente es el mismo equipo que paró frente a defensores en el último partido, con Silva en el arco, línea de D5, se podría decir, con Chávez, Tayura, Vera y Zanabria. ¿Y González Bordón ha incluido ahí? Ahí está, estaba oleando ahí uno. Sí, hoy es la duda, hoy es la duda totalmente de González Bordón, que dicen que físicamente va a llegar muy bien en la recuperación y que va a poder iniciar. Entonces decíamos Silva en el arco, Chávez, Vera, Tayura, González Bordón, Zanabria, en el medio, ¿cómo lo paró hoy de Maldez? Porque es muy importante ver cómo lo jugó, o cómo, mejor dicho, lo practicó el conjunto de Eber, ¿no? Sí, Fresotti y Virgen la de doble 5, Villarreal y Buse, quizá Buse un poco más adelantado y Perillo adelante como único punta. Es el esquema que viene probando justamente Verde-Maldez, teniendo en cuenta que cuando ataca es uno y cuando defiende es otro, aprovechando la subida justamente de Chávez y de Zanabria por los laterales, teniendo en cuenta que ambos al llegar hasta la línea de fondo generan justamente el fútbol que quizá necesita gimnasio y tiro, teniendo en cuenta que solamente tiene un solo punta que es en este caso Juan Manuel Pelecho. Un plantel que va a concentrar, por lo menos que va a tener la oportunidad de estar todos reunidos en la prioridad de este partido, un plantel que va a partir, me imagino, acompañado de algunos hinchas salvos, por ahí está la mística de decir no hagamos caravana, la que sostenemos mucho de lo que seguimos a gimnasio y tiro, pero por lo menos van a estar todos reunidos. Pero ya lo que es este partido, a esperar. Aportamos a lo de esto de Nati, también cuidado con Cortés, que puede ser una de las fichitas que se puede meter sobre el final y también ya totalmente descartado Javier Rossi. Bueno, llegó el final, llegó el final, esperamos que cada jueves estén con nosotros, agradecimiento a Fernanda Tejeda que nos acompañó con toda la información, Natalia Soto que está con el día a día de gimnasio y tiro, Mariana Frías, un placer enorme, como cada vez que nos encontramos en la pantalla. Y nos vamos a encontrar todos los jueves, agradecemos a todos los que nos han acompañado, han estado en las previas también, buscá siempre la cámara, el cubito de Mundo Algo TV, porque vamos a estar en todos los partidos acompañando a Gimnasio y Tiro. Prendete todos los jueves. Todos los jueves, 21 horas. Quedate en la pantalla de Sport Salta y del Influencer, porque siempre hay novedades, el mejor fútbol pasa por la pantalla que tiene la mejor imagen. Hasta el próximo jueves. Chau, chau. Chau, chau.